A todo juego, por La Deportiva. Carlos Villate, presidente del Centro Paraguayo de Volante. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a la audiencia. Un placer y a las horas, Jorge. Un placer de charlar contigo. Presidente, ¿tienen pactado algún encuentro nuevamente con la gente del Touring, con el promotor del evento, para de cierta forma volver a planificar lo que vendría más adelante? Sí. La verdad que la conversación con el promotor es bastante fluida. Prácticamente todos los días estamos en conversaciones. Nosotros solicitamos de vuelta una reunión con Edgar. Esa reunión se va a formalizar en el día de hoy. Y bueno, vamos a ir a hablar un poquito de... Sobre todo, acordar. Y lo más importante es trabajar en equipo. Es que queremos, es alfave que estamos a disposición desde el Centro Paraguayo de Volantes. Y queremos ofrecer nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro factor humano, por sobre todas las cosas. Y ser un poquito los que... Es lo que vamos a ofrecer hoy, ¿verdad? Lo que nos encarguemos es los entrenamientos fiscalizados bajo una estricta vigilancia de la Comisión Deportiva para que tengamos informes precisos. Hoy tenemos nuestros médicos, tenemos nuestros equipos de paramédicos. Yo creo que hoy, y no me voy a cansar de decir hoy, los que llevan la voz cantante y sonante son los médicos. Hoy los que realmente importan en el automovilismo y o en cualquier deporte que se está retomando en la época del COVID son los médicos y tenemos que estar todos pendientes de lo que ellos nos inviten, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tener esa reunión, Jorgito. Bueno, básicamente sería la intención ampliar más los circuitos que puedan albergar las prácticas. ¿Cómo vendría la mano al respecto? Porque hoy por hoy el único circuito habilitado es el autódromo Víctor Rubén Dumot. ¿Existe la posibilidad de que más circuitos puedan albergar las prácticas, presidente? Jorgito, yo no soy abogado, me gusta leer y leo. Si vos te remitís al decreto presidencial fase 4 y te vas específicamente al artículo 13 y al artículo 14 del decreto, te vas a dar cuenta que en el artículo 13 habilita a los clubes sociales y deportivos a organizar prácticas, entrenamientos o como quiera llamarle para las personas que lo precisen. Es más, en las plazas públicas inclusive autoriza al cierre de las calzadas para ampliar las plazas para que la aglomeración no sea tanta y pueda la gente ir a practicar deportes. Al leer yo el artículo 13, me dice que en la fase 4, en un autódromo, yo puedo organizar un entrenamiento bajo estricto cumplimiento de los protocolos autorizados. La ADN, el TARBIC, presentó un protocolo y ese protocolo fue aprobado. Entonces, automáticamente, para mí, los autódromos del país que tengan centros de volantes constituidos y bajo espesa normativa de cumplimiento, se puede hacer el esquema de práctica cumpliendo los protocolos, por supuesto, en el sentido de que no puede haber 50 autos y no puede haber 250 personas. Así como se hace con el entrenamiento en el Turing, en el Victor Rubén Dumont, hay que inscribirse, hay que dejar una lista, hay que tomar temperatura, tiene que haber un equipo de paramédicos que hagan ese trabajo, es función de ellos, tiene que haber ambulancia y, bueno, yo creo que con eso está totalmente habilitado. Y el artículo 14, el artículo 14 es aún más específico. ¿En qué sentido? En el sentido de que los que deberían de tener, los que deberían de tener lugares de entrenamiento y bajo normas estrictas son los que están encasillados en el sentido de que son los deportistas de élite, o como dice el artículo, dice, dispónese que los atletas de alto rendimiento, nosotros no somos atletas de alto rendimiento, deportistas federados de dedicación inclusiva, nosotros no somos dedicación inclusiva, y seleccionados nacionales, tampoco somos, deberán ser habilitados para la práctica deportiva profesional por la federación a la que pertenecen en coordinación con la Secretaría Nacional de Deportes. Esto, podrán realizar sus actividades en sitios expresamente habilitados para su entrenamiento en base al protocolo previamente autorizado o por el Ministerio de Salud. Ahí hay una diferencia muy grande entre los amateurs. ¿En qué sentido? En que el club social X habilita sus instalaciones para la práctica del tenis, y yo me puedo ir tranquilamente, yo necesito tener estas medidas específicas y exclusivas, ya que el artículo 14 del decreto permite que el pilótico piloto que compiten en el zonal de Villarrica, de Caguazú, de San Pedro, de Ciudad del Este, donde sea, puedan ir a entrenar porque no son profesionales, no tienen dedicación exclusiva y no son de alto rendimiento. ¿Me entendés a dónde quiero llegar? Sí. Para mí, con estos dos artículos, los autódromos de las fases 4 están habilitados para la práctica deportiva. ¿Van a tratar ese tema el día de hoy? Sí, señor. Nosotros ya, nosotros inclusive ya hablamos con el doctor Huey y ya les enviamos los permisos municipales porque también habla de que en el protocolo del Turing habla de que las autorizaciones municipales y sanitarias, una vez que esté habilitado a la fase, solamente se necesitan de esos permisos y la mayoría de los autódromos tanto de Santaní, de Col. Neloviedo, de Campo 9, de Colonias Unidas, el CAP ya pidieron también en Nelandarias que están con esos documentos que están autorizados y habilitados a entrenar. Vuelvo a repetir y entre comillas mayúsculas y negritas, bajo los cumplimientos estrictos de los protocolos de sanidad. Para eso hay una ambulancia en equipo médico que son fundamentales y a partir de ahí lavado de manos, alcohol en gel, tapabocas y en lo posible tratar de no hacerlo público de una manera así tan grande. Hay que hacer más bien para educación y ahí es donde la prensa tiene que entrar para demostrar que en todos lados donde estamos practicando los protocolos y las exigencias del ministerio se cumplen la cabalidad. Absolutamente de acuerdo con usted, presidente. Bueno, ahora con relación al tema de la vuelta a la actividad motor. La situación realmente está complicada como imagino se habrá enterado Ciudad del Este o el Alto Paraná. Volvió a la fase cero, está bastante complicado. Asunción y el Departamento Central también complicados. En base a todo este panorama, ¿cuándo cree usted se podría reactivar el automovilismo nacional o cuándo podrían arrancar las carreras, presidente? ¿Están charlando también de este tema con sus pares, con la gente del Touring, con el promotor? ¿Cómo están viendo esta situación? Nosotros, Jorge, habíamos presentado unos planes para la vuelta al automovilismo. Lastimosamente, dentro del protocolo no se estableció el inicio del entrenamiento, pero hubiésemos tenido también, a mi criterio personal, hubiésemos tenido también un tiempo prudencial para eso y que en ese tiempo prudencial, en base a los cumplimientos de las normativas sanitarias, nos den también en 15, en 20 o en 30 días, de acuerdo a cómo van desarrollándose nuestros entrenamientos, una fecha de inicio de las competencias, ¿verdad? Eso hubiese sido ideal y permitirme compararle al fútbol. El fútbol dijo, iniciamos X días los entrenamientos para X días volver a las prácticas oficiales bajo estas normas. Bueno, eso nos faltó a nosotros, ¿verdad? Y bueno, yo creo que si se hubiese compartido un poco más ese protocolo, hubiese habido más gente trabajando y dando ideas, hubiese sido más fácil, pero bueno, lo que ya no se hizo, no se hizo, y a partir de ahora tenemos que centrarnos y concentrarnos en encontrar una solución para que tengamos una idea de cuándo va a ser el día en que nos van a permitir. Podemos iniciar tranquilamente nosotros, inclusive en fase 3, podemos iniciar tranquilamente nuestras competencias de superprime en el Víctor Rubén de un modo puertas cerradas y eso sería una base fundamental para que de acuerdo a los cumplimientos protocolares tengamos a la vista el inicio de lo que sería rally en caminos abiertos pero cerrado al público. Hoy estamos en la fase 3 aquí en el Departamento Central en Asunción. Esto aún no nos permite hacer carreras por lo menos en el autódromo Víctor Rubén de un modo presidente. No te entendí, no nos permite no nos permite esta fase. No, 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 está bien que el permiso o la autorización que yo todavía y que también me llama mucho la atención que no hayamos accedido al permiso que tendría que emanarse desde el Ministerio de Salud. Lo que nosotros tenemos hoy es el permiso de la Secretaría Nacional de Deportes que yo considero que a nosotros nos sirve con el mayor de los respetos y sin faltarle a nadie pero tenemos que también decir que yo creo que lo que a nosotros nos va a servir es el permiso del Ministerio de Salud y ojalá pudiésemos conocer, ¿verdad? Porque en la fase 3 y es muy específico el permiso dice entrenamiento pero también tendríamos que saber cuál va a ser la posibilidad de establecer una fecha que nos permita a nosotros iniciar nuestra competencia y en base a qué estrategias ¿verdad? si ustedes cumplen esto van a poder volver a la competencia ahora ¿por qué? porque hay mucha gente demasiada gente pendiente de iniciar a trabajar de vuelta y cuando tengamos una fecha oficial de inicio vos sabés que un entrenamiento sale casi lo mismo que hacer una competencia y más aún si va a ser un superprime ¿verdad? y no podemos hoy estar gastando mucho dinero en entrenamiento sin tener una fecha confirmada de inicio de competencia entonces por eso yo me enfoco mucho en eso ¿verdad? me gustaría ver el permiso del ministerio porque lo que la Secretaría Nacional hizo hoy es o nosotros por lo menos no deberíamos de estar encuadrados dentro de lo que es la Secretaría Nacional de Deportes porque es específico que ellos deberían de encuadrar a ellos se les deberían encuadrar los de alto rendimiento los de dedicación exclusiva y los seleccionados nacionales ¿ustedes van a volver a trabajar a gestionar eso presidente? nosotros lo que podemos hacer es dar nuestro parecer que es lo que te estoy dando a vos darle a la ADN porque ellos son los que manejan todo lo que respecta a permisos solicitudes porque es el ente que administra o maneja el automovilismo en Paraguay son ellos los que tienen que ser siempre la cabeza y la voz cantante y sonante de lo que el clamor nuestro tiene que ir siempre dirigido al Turing y es el Turing el que tiene que llevar la voz cantante que le dice a esa gente que está tan expectante presidente ya luego le cedo la palabra con el profe Eduardo Licecha esa gente que está tan ansiosa de volver a trabajar esa gente que precisa pero imperiosamente volver a la actividad presidente porque usted más bien que nadie sabe que en el automovilismo o que hay muchísima gente que depende neta y exclusivamente del automovilismo este año van a tener carreras vamos a tener carreras que le dice usted presidente yo sé que usted no tiene la bola de cristal pero vamos a tener carreras o no este año nosotros estamos preparados y desde un principio a que tengamos competencia nuestros auspiciantes están atentos y listos para seguir apoyando el automovilismo que depende única y exclusivamente de nosotros así pasaron los minutos más informativos y polideportivos de la radio pero como esto rueda y rueda nos volveremos a encontrar mañana de veintiuna a veintitrés horas en la sintonía de la once veinte AM la deportiva para hablar de todo y mucho en deportes buenas noches a veintiuna de la a veintiuna a veintiuna de la